Imagina que acabas de estrenar una hermosa camisa blanca y cuando estás a punto de salir de casa, la camisa se mancha. Esto naturalmente te molesta, a nadie le gusta que se le manche la camisa nueva, pero tú en lugar de encontrar una solución, como por ejemplo cambiarte de camisa, pones todo tu foco en el problema. El hecho te absorbe, empiezas a quejarte amargamente, a sentir ira y frustración, a desesperarte, hasta que toda esa negatividad ocupa tanto espacio en ti que tu mente se desborda y un montón de pensamientos negativos de todo tipo comienzan a golpearte sin control y te quedas de mal humor para el resto del día. Y tu mente justifica ese arranque de negatividad porque claro, la camisa nueva se manchó al fin y al cabo. El problema es que cuando la negatividad está enquistada en tu mente, no tiene que suceder nada en particular. El descontrol mental aparece sin motivos cuando menos lo esperas. Estás en tu casa viendo una película o tu serie favorita en un día tan normal como otro cualquiera, no hay nada raro sucediendo, pero de repente en tu mente aparece una preocupación. Puede ser algo que acaba de suceder en el día de hoy y te dejó un sabor amargo o algo que lleva rondándote desde hace tiempo, da igual. Esa preocupación llega de la nada, tu mente empieza a acelerarse y antes de que te des cuenta te arrastra hacia una maraña de pensamientos descontrolados que te llevan al pasado doloroso, a situaciones que te marcaron y te siguen atormentando o a un futuro donde algo malo va a suceder. Y cuando esa tragedia suceda, tú sientes que no vas a ser capaz de soportarla y superarla. Aquí no te ha pasado algo molesto que sirve como detonante, no se te ha manchado la camisa, pero tu mente ha encontrado la forma de manchar el momento presente y convertirlo en un laberinto de miedo, preocupación e inseguridad. Si a ti también te sucede algo así y tu mente te atormenta con motivos y sin motivos, en este vídeo vas a conocer qué puedes hacer para salir de ahí en cuanto tu mente empiece a descontrolarse y cómo disolver poco a poco toda esa negatividad que tiene a tu mente secuestrada de forma sencilla y eficaz. Como ya te he contado en otros vídeos, el trabajo de la mente es producir pensamientos. Podemos llegar a tener más de 90.000 pensamientos al día. Sin embargo, tener tantos pensamientos no es el problema. El problema es la llamada mente de mono, esa tendencia de la mente a ir de un lado a otro de forma frenética y, sobre todo, de enfocarse en lo negativo, todo lo que te causa miedo, inseguridad y dolor. ¿De dónde surge esta mente de mono? Bueno, pues si tu mente se comporta así, la razón es que has perdido la capacidad de dominar tu atención. Por eso tu mente te zarandea. Tu atención es tu energía mental. Cuando la dominas, tú la diriges para que vaya hacia donde tú quieres. Pero cuando no la dominas, el mono de la mente se la lleva a los bosques más oscuros y tenebrosos. Y si te estás preguntando por qué no tienes dominio sobre tu propia energía mental, tu atención, la explicación es muy sencilla. Verás, tu cerebro se convierte en un maestro de eso que hace continuamente, eso que más repite. Si tú continuamente ejercitas tu capacidad de concentrarte y dirigir tu atención usando tu intención y tu voluntad, tu cerebro se vuelve enfocado y atento. Pero si continuamente tu atención va de un lado a otro sin control ni dirección, tu cerebro se convierte en un maestro de la dispersión y la negatividad. Ahora échale un vistazo a tu estilo de vida. Te darás cuenta de que a lo largo del día tienes muy pocos momentos de concentración intensa donde tu atención está enfocada bajo tu dominio voluntario y muchos, muchísimos momentos donde tu atención se mueve de aquí para allá frenéticamente, sobre todo cuando estás mirando tu teléfono y deslizando el dedo hacia abajo sin control. Tu cerebro se pasa tanto tiempo en la dispersión que tu capacidad de dirigir tu atención se ha debilitado y ahí es cuando la mente se descontrola. Y fruto de ese descontrol se vuelve temerosa. Se pierde en la negatividad, la preocupación patológica y el miedo constante. ¿Sabes por qué? Por pura evolución. Los seres humanos hemos sobrevivido en entornos extraordinariamente hostiles gracias a que nuestro sistema nervioso está muy bien equipado para detectar amenazas y peligros. Está siempre rastreando en busca de cualquier señal de alarma para que podamos anticiparnos y tener más posibilidades de salvar el pellejo. Y aunque ya no vivimos en entornos tan peligrosos, nuestro sistema nervioso sigue siendo el mismo. Le gusta buscar peligros constantemente. Y cuando los sentidos no le mandan ninguna señal de peligro, el sistema nervioso se pone a buscar adentro. Usa capacidades cerebrales como la memoria y la imaginación con las que revive recuerdos de un pasado doloroso o se inventa escenarios futuros donde todo va a ser drama y tragedia. A todo el mundo le sucede esto. La diferencia es que quienes pueden dominar su atención saben cómo sacar a la mente de ahí. Pero cuando no tienes ningún dominio de tu atención, una vez que la mente de mono empieza a saltar de un lado a otro, tú ya estás perdido. Te quedas dando vueltas y vueltas en el miedo y cuanto más tiempo estás ahí, más refuerzas las rutas neurales de la negatividad y más facilitas que la mayoría de tu actividad cerebral se oriente hacia el temor, la duda, la desconfianza y la inseguridad. Te vuelves un prisionero del descontrol mental y tu presente queda desdibujado. Un pedazo de ti, tu mente, vive en el pasado doloroso o el futuro catastrófico, siempre recordando lo terrible que fue aquello que sucedió o creyendo que algo terrible está a punto de suceder, mientras que otro pedazo de ti, tu cuerpo, camina en el presente como una carcasa vacía. Y cuando tu mente está ahí, enredada en esos pozos oscuros, no tiene la intención de buscar soluciones a los desafíos que enfrentas o ayudarte a transitar el dolor y el miedo con entereza, solo te agota y te angustia saltando de un lado a otro, pero no resuelve nada. Ahora bien, cuando tienes dominio de tu atención, salir del descontrol mental es muy sencillo, tan sencillo como mover tu foco de atención hacia otro lugar. Cuando el descontrol mental aparece, puedes cortar con él instantáneamente como el que corta mantequilla con un cuchillo caliente. Y ahora que ya sabes que la clave de todo es recuperar el dominio de tu atención, ¿cómo lo haces? Ejercitándola a diario, naturalmente. Si cada día creas espacios para enfocar tu atención de forma consciente, intencional y dirigida, tu dominio sobre tu energía mental va a crecer, va a fortalecerse, y tu cerebro se va a volver sereno y radiante. Y la mejor forma de hacer esto, la más sencilla y eficaz, es practicar mindfulness cada día. Como ya te he contado en otros vídeos, el mindfulness o atención plena es una forma científicamente demostrada de recuperar el dominio de tu atención y calmar al mono de la mente. Y lo mejor de todo es que solo lleva unos minutos al día. Cuando crees el hábito de practicar mindfulness a diario, muy pronto vas a notar que esos indeseables bucles mentales que atrapaban tu atención desaparecen. Tu capacidad para dirigir conscientemente tus procesos de pensamiento mejora y tu reactividad mental disminuye. Y a partir de ahí vas a notar que muchas otras cualidades y virtudes emergen como consecuencia directa de adueñarte de tu energía mental. Personalmente, el mindfulness me ha ayudado de múltiples formas. Gracias a mi hábito diario de mindfulness, hoy puedo hacer cosas que antes eran impensables para mí. Puedo permanecer erguido ante las dificultades. No me hundo mentalmente cuando surgen imprevistos y adversidades. No entierro mi dolor en los sótanos del inconsciente, sino que puedo mirarlo de frente y aprender a convivir con él. He podido superar miedos y racionales que me afectaban desde hacía muchos años. Estoy conectando cada vez más profundamente con mi fortaleza interior. Siento un mayor coraje. Mi capacidad para prosperar en entornos estresantes y hostiles es mucho mayor. Me resulta más sencillo tomar decisiones desde la claridad. Tengo un mayor autodominio de mis procesos emocionales. Puedo convivir con la incertidumbre. Sé apreciar lo bueno que forma parte de mi vida y disfrutar de momentos que antes pasaba por alto. Y en definitiva, he alcanzado un nivel de paz interior que nunca antes había experimentado. Y con paz interior no quiero decir que ya no tengo pensamientos negativos o no siento culpa, rabia o tristeza. Soy humano y esos estados interiores desagradables siguen apareciendo y van a seguir apareciendo, claro que sí. Me refiero a que ahora sé convivir con esos pensamientos y sentimientos difíciles sin que me arrastren a la preocupación patológica, la desesperación y el victimismo. Si quieres que yo te guíe personalmente en tus prácticas de mindfulness, más abajo en la descripción de este vídeo te he dejado varios enlaces para que puedas empezar a meditar conmigo ahora mismo. Vas a encontrar un enlace a mi curso online en caso de que quieras que mi compañera Tuti Furlan y yo te guíemos de forma estructurada durante seis semanas seguidas. Y si no quieres unirte al curso, no pasa nada, en la descripción de este vídeo también tienes un enlace a una lista de reproducción con todas las meditaciones guiadas que he ido subiendo a este canal. Espero que este vídeo te haya gustado, si es así no te vayas sin dejarme un buen me gusta, ayuda mucho a que YouTube recomiende este material a muchas más personas y si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique siempre que suban nuevos vídeos. Y por aquí en pantalla te dejo otro vídeo de este mismo tema pero mucho más extenso y completo que te va a encantar y te va a ayudar a seguir creando una mente de oro y volverte dorado. Nos vemos por allí, chao.